Música Bueno, en primer lugar agradecer al grupo que viene de Torrevieja, de Alicante, a este grupo tan importante, que de verdad es un honor tenerlo aquí, un grupo que el año pasado actuó en el Teatro Comunitario de Madrid, que ha recorrido y ha encantado y tocado en la mayoría de las ciudades por toda España. Agradecerle que hoy, que están de gira aquí por la costa, hayan hecho una pequeña parada aquí en nuestro pueblo, por lo que les queremos agradecer, que se hayan querido acercar a nuestro pueblo a darnos lo que mejor saben hacer, cantar y con esas voces tanto de mujeres y hombres, como los instrumentos de la UCE, guitarra, y también ese guitarrón mexicano que desde el 2000, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Guitarón mexicano, ¿no? Entonces lo habrán dicho bien. Bueno, pues deciros que esperemos que lo paséis bien aquí en nuestro pueblo. Pero mañana actuarán también en Granada. Así que agradeceros que hoy hayáis cogido un poquito de vuestro tiempo y hayáis acercado aquí a Tarsuna Calaonda para darnos esta lección de música, lo que mejor sabéis vosotros a ustedes. Gracias. 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 Gracias.